La explicación del funcionamiento de la función SHOR a nivel de compuertas lógicas es bastante simple. En principio, tenemos como mínimo una entrada de dos bits distintos. El circuito SHOR nos devolverá un 1 como resultado siempre y cuando ambos bits sean diferentes. En la entrada, necesitamos usar una compuerta OR de dos entradas. También necesitamos una compuerta OR de dos entradas en la entrada y frente a esta una compuerta de negación para invertir el resultado de dicha compuerta OR. La primera pata de entrada de la compuerta OR va a la primera pata de entrada de la compuerta OR de entrada y la segunda pata de la compuerta OR de entrada va a la segunda pata de la compuerta OR de entrada. En otras palabras, queremos obtener el resultado del OR y del OR invertido para los dos bits iniciales de entrada. Los dos bits de resultado obtenidos por la compuerta OR y AN invertida los haremos pasar por una compuerta AN final de dos entradas. El resultado de esta última AN será el valor SHOR. La intención de este circuito es usar el OR para detectar la presencia de un 1 y devolver un 1 como resultado. Y la intención de la AN invertida es detectar la presencia de un 0 y devolver un 1 como resultado. Las compuertas OR están orientadas a devolver un 1 cuando hay por lo menos un 1 de entrada. Las compuertas AN están orientadas a devolver un 0 cuando hay por lo menos un 0 de entrada. Con la compuerta de negación obtenemos un 1 de la AN cuando hay un 0 presente. Así que con el OR detectamos si hay un 1 presente y devolvemos 1. Con el AN detectamos si hay un 0 presente y en ese caso obtenemos un 0 que invertimos para obtener un 1 en la presencia de un 0 de entrada. Ahora, si hay un 1 presente, el OR nos devolverá 1. Y si hay un 0 presente, el AN invertido nos devolverá 1. Tomemos como ejemplo 11 binario. Cuando la compuerta OR lo procese, obtendremos 1, que significa que hay un 1 presente en la entrada. Ahora, cuando la compuerta AN procese los dos bits de entrada originales a 1, también devolverá un 1, pero la compuerta de negación invertirá ese resultado de 1 a 0 para indicar que no había ningún 0 presente en la entrada. Cuando el 1 del OR y el 0 del AN invertido ingresen a la compuerta AN final, obtendremos un 0 en respuesta de la entrada original 11 binario. Esto indicará que ambos bits tenían el mismo valor. Es como si el circuito SHOR fuera una pregunta. ¿Son ambos bits de entrada diferentes? La respuesta será un 1 para indicar verdaderos y realmente son diferentes. Ahora podemos ver claramente que si ambos bits de entrada son iguales como en este caso con 11 binario, el resultado devuelto por la función SHOR será 0. Tomemos otro ejemplo, con 10 binario. La compuerta OR toma ambos bits, 1 y 0, y devuelve 1 ya que hay por lo menos un 1 presente. La compuerta AN toma ambos bits 1 y 0, y devuelve 0 ya que hay por lo menos un 0 presente. Pero con la compuerta de negación que le sigue a esta AN obtenemos un 1, lo que indica que hay un 0 presente. Ahora, el bit con valor 1 de resultado de la OR, y el bit con valor 1 de la AN invertida entran en la última AN, la AN de salida, y ya que ambos bits son 1, devolvemos 1. Lo que indica esto es que la OR tomó el 1 y el 0 y detectó la presencia de un 1, devolviendo 1. También indica que la AN invertida tomó el 1 y el 0 y detectó la presencia de un 0, devolviendo 1. Ya que el circuito OR y AN invertido nos indican por su lado que hay tanto un 1 como un 0 presentes, devolvemos un 1 para la función short del circuito completo, para indicar que ambos bits eran diferentes. Como vemos también, al nivel más fundamental siempre operamos las compuertas de 2 en 2, así que resolver será fácil. Incluso en la aritmética decimal normal operamos de 2 en 2 al nivel lógico más simple. El siguiente código de JavaScript demuestra como se vería implementada como programa la función lógica del circuito short. Siempre que los 2 bits de entrada sean iguales, el programa devolverá 0. Si son diferentes, este devolverá 1. Paso 1. Necesitamos 2 variables de entrada de por lo menos 1 bit de tamaño. Paso 2. Aplicamos OR entre ambas variables de entrada. Paso 3. Aplicamos AN entre ambas variables, y negamos los valores de bits del resultado. Paso 4. Aplicamos AN al resultado del OR y del NAND. Este es el valor short. La mayoría de lenguajes de programación y ensambladores tienen operadores o instrucciones short. Estas son especialmente útiles para generar código más breve que asigne 0 a una variable o registro al aplicarle short con su mismo valor. Como hemos visto, ya que todos los bits serán los mismos al usar el mismo registro del procesador o variable de memoria como primer y segundo operando para la short, todos los bits quedarán a 0 para indicar que todos eran iguales.